Terminada la Primera Guerra Mundial, Joan Miró puede cumplir su sueño de ir a París. Tiene 26 años. Visita los museos y comienza una larga amistad con Picasso. Aquel viaje le trastorna tanto que pasa varios meses sin pintar nada. Está convencido de que en París encontrará las respuestas que busca sobre la pintura. Un año más tarde, el escultor Pablo Gargallo, profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona, ofrece a Miró su taller en la Rue Blomé de París. Miró se instala en París, donde sufre una precaria situación económica. Combate el frío con una estufa de segunda mano y se alumbra con una lámpara de petróleo. El pintor André Masson es su vecino de taller en la Rue Blomé. Después de pasar un pasillo y la garita de la portera, se llegaba a un patio donde se alzaban una lila y algunos estudios modestos. El de Masson y el mío eran contiguos. Al lado, el taller de un mecánico, que hacía un ruido infernal. Y el estudio de un escultor pompier, que llevaba barba y levita y modelaba grandes escayolas de generales y de personajes importantes de la República. Algunos de los poetas y escritores vanguardistas se congregan en casa de Masson. Miró asiste a menudo. La Rue Blomé era ante todo la amistad, el intercambio y el descubrimiento exaltado a través de un grupo de amigos maravillosos. Los habituales de aquellos encuentros en el estudio de Masson eran, en primer lugar, Michel Légui, que ha seguido siendo mi amigo más querido. Roland Toile, Georges Lambourg y Armand Salacruz. Las influencias de los artistas y los poetas con los que Miró convivió durante aquellos años en París, marcaron fuertemente su trayectoria artística posterior.